Con una experiencia de dos décadas como trabajadora social, Yanelquis Hidalgo Ortiz encuentra en su profesión cada día en el municipio Granmense de Niquero lecciones que enaltecen su quehacer humanista y sensibilidad ante diversas situaciones de la vida social. Pero su trabajo de los últimos meses con Claudio Ramírez Paneque, un adolescente autista con síndrome de Asperger, le ha transformado la vida. Fue un desafío porque yo no conocía mucho sobre el tema del autismo y entonces intercambié con Lisandra Paneque, la mamá del adolescente Claudio. Es un apasionado del periodismo, un apasionado de la televisión cubana y un apasionado del telecentro municipal. Entonces basándome en todo el conocimiento que tenemos sobre las características de Claudio le creamos juegos y le creamos videos a través de las redes sociales para que él exprese sus emociones. Y decirte que esto ha funcionado y ha sido totalmente exitoso. Los encuentros semanales convierten este proyecto de intervención social en un incentivo para el desarrollo intelectual y procesos de socialización de Claudio que en su cotidianidad está más motivado y con avances en su aprendizaje integral. Aquí en mi casa cuando Yaneki se trabaja por la prevención social de una manera diferente fui hablando sobre los niños autistas, dice discapacidad no es incapacidad, recuérdalo bien. A partir de que se comenzaron a desarrollar todos estos videos, la maestra, la propia maestra dice que ha reducido esa ansiedad, esa hiperactividad y esto nos ayuda a que en el aula se concentre mejor. El trabajo con la familia es fundamental para lograr la evolución en estos casos de atención a situaciones de discapacidad intelectual. El apoyo incondicional y el amor son los ingredientes imprescindibles cuando se ejerce el trabajo social. Ese proyecto ha sido muy importante para nosotros. En primer lugar porque lo ha motivado mucho, porque el cambio se le ve. No solamente para que las personas concienticen con eso y aprendan, sino con las familias que viven con el autismo. Sentir el apoyo, sentir que hay personas que se preocupan. Todo lo que lo ayude a avanzar a él y todo lo que lo haga feliz para él para nosotros es muy importante. El nuevo proyecto de trabajo social de Yanelquis Hidalgo con Claudio, adolescente autista con síndrome de Asperger y su familia, es de participación y enaltecimiento de los afectos. No es solo el trabajo con Claudio como adolescente con autismo. Es lo que me ha enseñado esta mamá y ese papá sobre la paciencia con el adolescente y como profesional considero que es un premio. Es la esencia de una labor de profundo altruismo y entrega desde el suroriente cubano que contribuye a transformar vidas como médicos del alma para quienes más lo necesitan. Desde Gran Maynés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias.